...dejadme que os felicite de todo corazón como se haría en casa. Feliz cumpleaños. Con estas palabras, Benedicto XVI ha felicitado a la redacción del Observatorio Romano, su periódico oficial que cumple 150 años. Esta oficina no es exactamente dedicada al hacer, pero primero y sobre todo al conocer, al pensar, al adjudicar, al refletir. El primer número se publicó el 1 de julio de 1861. El Papa les ha felicitado por mantener desde entonces valores profesionales y cristianos en sus reportajes. El Observatorio es para ver la realidad de este mundo e informarnos de esta realidad. Y si refleto, me parece que se ve de este observatorio, sea las cosas lontanas como aquellas vicinas. El Observatorio se publica diariamente por las tardes en italiano y cuenta con ediciones semanales en inglés y español, entre otros cinco idiomas. Además, cuenta con una edición mensual en polaco y otra en Malayalam. Benedicto XVI les felicitó por estar presentes en la era digital. También dijo que es importante recordar la larga historia de este periódico, pero advirtió que este recuerdo es beneficioso solo si se convierte en una ocasión para crear raíces más profundas y mirar al futuro con esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!